Los dientes en las penas Está surgiendo efecto La noche es el velo perfecto Ruta de valientes Une a los hermanos en un gran recuerdo Las cárcolas descansarán Cubrirán de hierro su cuerpo Vigilando un paisaje blanco Del nuevo milenio Tras un pasvero Y un deseo ya La fórmora levanta el cielo El desespero En tanto fuego Bienvenidos a la fiesta del fuego Tras un pasvero Y un deseo ya La fórmora levanta el cielo El desespero En tanto fuego Bienvenidos a la fiesta del fuego Tras un pasvero Y un deseo ya La fórmora levanta el cielo El desespero Entra en tanto fuego Bienvenidos a la fiesta del fuego Bienvenidos a la fiesta del fuego El desespero Y un deseo ya 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 En tanto fuego Los dientes en las venas, está surgiendo efecto La noche es el velo perfecto Ruta de valientes, une a los hermanos en un gran recuerdo Las gardolas descansarán Cubrirán de hierro su cuerpo Vigilando un paisaje blanco del nuevo milenio Resumba el suelo, viviendo el deseo ya La fórmula levanta el cielo El desespero, entra en tu juego Bienvenidos a la fiesta del fuego Resumba el suelo, viviendo el deseo ya La fórmula levanta el cielo El desespero, entra en tu juego Bienvenidos a la fiesta del fuego Yeah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.